¡Gracias! Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. El Salvador ha estado presente hoy en el número que ha sido y desde fuera y en sus casas nos ha animado, hemos sentido ese aliento y queremos agradecerles y seguir dándole que después del año pasado y la mitad del año anterior pudieran tener una alegría. Así que agradecidos y orgullosos también de representar al Salvador y por otra parte, no menos importante, darle enhorabuena a estos futbolistas, muchos de los cuales no estaban cuando yo llegué, por muchos motivos, otros que han ido apareciendo gracias al buen trabajo de todo el año y que han conformado un grupo que ha conseguido el objetivo del año y con mucho potencial también de crecimiento y mucho futuro entre esos veteranos y esos noveles para que la selección siga creciendo y siga cumpliendo, en este caso ya, una vez acabado el 2024, los objetivos que se nos ponen por delante del 2025. Así que vaya por delante, agradecimiento a la afición y enhorabuena a mis chicos que son unos fenómenos. Muchas gracias. Buenas noches, míster. Felicidades por la victoria, por la clasificación a la Copa Oro y por el ascenso a la Liga yendo a las valoraciones. Míster, quisiera que nos dijera la valoración de esta noche porque el equipo me parece que hace un muy buen primer tiempo, se para en campo rival y en el segundo tiempo era muy difícil también porque el campo está negado y ese termina siendo dos rivales para ustedes, el rival en turno y también el tema del pasto que estaba ya anegado. Y la otra, profesor, para avanzar, el tema si se va satisfecho más de este cambio táctico que le he hecho a la selección en comparación a lo que venía generando. Muchas gracias. Felicidades a ti, Maris, y felicidades a todos porque de verdad que hay que valorarlo. Es cierto que hoy me ha gustado más todavía el primer tiempo que el que hicimos el otro día. Son un número de ocasiones que pueden estar en torno a 10 claras y eso evidentemente es, como digo siempre, en lo que yo me tengo que fijar cuántas ocasiones generamos y cuántas ocasiones nos genera el rival. El partido se empezó a complicar no solo por el propio rival, sino porque la lluvia, como bien decías, alzó en prácticas del segundo tiempo. En el primer tiempo el equipo a mí me ha encantado, ahora lo repasaremos y veremos otras cosas. El otro día también me gustó, luego yo voy a casa y me entra esas ganas de seguir ajustando cosas, de las cosas que más veo que pueden crecer los chicos y el segundo tiempo ha sido impracticable. Podríamos haber sentenciado con el tiro de Rafa que se ha pegado al palo, hemos sacado innumerables tiros de esquina y tiros libres que hemos estado a puntito de también hacer gol y a partir de ahí la valoración del resultado, del objetivo de cerrar un año que ha sido un año, obviamente, de victorias que nos ha permitido cumplir ese objetivo que teníamos. Seguir de 6, han sido 5 de 6, números interesantes y a partir de ahora seguir creciendo en base a ese sistema, a esa variante, en base a otras. Tengo muchas ganas ya de ponerme a trabajar mañana en lo que va a ser el futuro de la selección, porque ya hemos visto que diferentes futbolistas nos pueden aportar diferentes variantes dentro de un mismo sistema y evidentemente cuando jugamos contra equipos donde nosotros debemos ser dominadores, hay variantes que nos llevan a tener, como bien dices, más el balón en campo contrario. Hemos jugado de este año en partidos como los de Perú, Guatemala o el propio Argentina que con Honduras también fueron rivales muy duros y que a lo mejor nos sometían un poco más, nos costaba más quitarle el balón pero defendíamos de una manera más interesante. Vienen cosas muy bonitas para poder ver versatilidad en el trabajo táctico y ver cosas que tanto adaptándonos nosotros a nuestros propios jugadores como a los partidos que vamos a afrontar en el 2025, van a hacer que podáis disfrutar mucho la selección. Adelante, Wilo Esquez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy felices por esas dos victorias que se han conseguido con la selección. Es importante y logramos ese dos por uno, ¿verdad? El ascenso y también la clasificación a la Copa Oro. Pero mi pregunta va enfocada en el caso de este momento hasta el próximo año que vamos a tener participación hasta en junio. ¿Cuánto es el trabajo que va a tener con la selección? Lo que está planificado a partir de ahora son, si no me equivoco, los cinco microciclos FIFA obligatorios, las ventanas, más una ventana entre enero y febrero, donde posiblemente busquemos un amistoso de preparación. Ojalá que pueda ser con todos los disponibles, aunque dependerá de las ligas. Y la preparación de la Copa Oro empezará temprano y se unirá a la preparación de los dos partidos de Copa del Mundo. Con lo cual va a ser un año intenso. Es cierto que a lo mejor se reduce un poco el número de microciclos por ese trabajo conjunto con Liga y Federación, buscando la manera de que los futbolistas puedan estar en todos los frentes sin que nadie se altere. Pero creo que si no sale algún compromiso más, nos vamos a en torno a seis ventanas de trabajo, teniendo que eso sí que lo voy a exigir, porque me parece fundamental una preparación exhaustiva e intensiva en mayo o junio para el compromiso que tenemos tan bonito de pasar a la siguiente fase del Mundial y jugar Copa de Oro. Santiago Neiva Por acá, profe. Buenas tardes, Santiago. Profe, usted ha sido claro en que lo principal son los objetivos. Mi pregunta concreta es, ¿cómo enamorar a esa gente que a pesar de que se ganó esta noche, al final terminó silbando el resultado porque acabamos apenas un gol a cero? Entonces, ¿cómo pretende enamorar a esta afición que en su mayoría no está muy conforme con cómo se juega? Como dije el otro día, el público es soberano. Nosotros tenemos que hacer lo posible porque estén enganchados a nosotros y eso pasa primero por ganar y después porque a las personas que no les guste cómo jugamos, pues les vaya gustando más porque hacemos cosas diferentes. Entiendo que, con respecto a otras ventanas, últimamente el equipo ha tenido variantes casi interesantes. Hemos creado múltiples ocasiones. Nos ha costado finalizar. Estoy convencido de que eso es determinante. A todos nos gusta ganar y nos gusta el gol. Y a irnos con un gol en cada partido, el que lo vea se piensa que es muy justo. No justo o injusto o no injusto, sino de que el resultado es estrecho. Pero la realidad es que podríamos haber hecho cinco goles tranquilamente en ambos partidos. Bueno, adolecemos de una falta de gol que habrá que seguir trabajando. Estamos en un momento en el que la selección dispone de delanteros de nivel, jóvenes, con mucho potencial. Estoy convencido de que son futbolistas con trabajo, con confianza y sobre todo con los resultados. Porque es mucho más sencillo crecer con el resultado que no que con la carga de no saber si vamos a ganar el próximo partido después de 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, eso es un paso fundamental. Crecer ganando es idílico y no es fácil ganar en ningún lado. Con lo cual, yo espero que la gente que todavía no está enganchada por los resultados, por volver a la Liga A, por fuera de la Copa de Oro, por estar en disposición de meternos en la siguiente fase del campeonato del mundo, se enganche con el juego. Porque, evidentemente, ya hemos pasado una fase, una etapa de un primer año en el que llega un entrenador y en un rodaje de 60 entrenamientos que no 60 sesiones seguidas y partidos, en este caso 15, hemos logrado revertir una situación que hace años que no se daba y ahora estamos en disposición, con confianza, con una lista amplia, con futbolistas que han dado rendimiento, de buscar en esos objetivos, otros objetivos dentro de los mismos objetivos que nos permita hacer eso que tanto deseamos y es que todo el mundo esté enganchado a la selecta. Y para ello vamos a trabajar desde esta noche. Oresta Membreño. Gracias, Lupita. Buenas noches, profesor. Y sí, enhorabuena para usted y el grupo de muchachos por haber logrado el objetivo. Usted ya lo dijo que hay algunas cosas que ajustar, ¿verdad? Todavía hay cosas que ajustar luego del año de trabajo, si lo llamamos así. Y, de hecho, sí, falta que la selección actúe de manera más convincente para el ojo de la prensa y del aficionado, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué aspectos se pudieran conocer de lo que hizo falta para terminar o para tener una selección más fuerte? ¿Verdad? Porque, sin duda, y lo sabe, esto es obvio que la Liga A es un nivel más fuerte que el set se ha jugado. Pero, ¿se puede saber qué situaciones no pudieron superarse en el tema de preparación del equipo para llegar mejor preparados, valga la redundancia, a esta situación? Que, bueno, que con todo y eso, que habrán hecho algunas cosas faltas, se lograron los objetivos, ¿no? Pero, ¿qué cosas se pueden conocer, profe, que hicieron falta y que es necesario que estén para lo que viene? Pues, lo que hace falta es lo que hace falta en todos los equipos del mundo, que meten más goles. Y eso, en lo más caro, en los clubes es lo que más dinero cuesta y en las selecciones es lo que más se busca, el gol. Y el gol me ha parecido. Cuando yo tengo un equipo que en Liga B juega contra rivales de Liga B y genera 20 ocasiones por partido y sacan 5 o 6 balones de la raya, la reflexión, muy, muy reduccionista, es falta gol, evidentemente. Se tiene el balón, el otro día fueron 70% de posesión, se hacen doble de pases que el rival, se trabaja en campo contrario, se lleva por dos bandas, tenemos una compensación también bastante grande de por dónde atacamos, el equipo está muy equilibrado, llegas por ambos lados, con los titulares, con los suplentes, pues hay que seguir afirando el gol. Yo creo que ahora mismo, no me equivoco si digo que tenemos una generación de delanteros que hacía tiempo que no tenía este país. Vamos a confiar en ellos. Y cuando juguemos contra Liga A, me atizáis por lo que hacemos con los rivales de Liga A, pero con los rivales de Liga B lo que hemos hecho es cumplir el objetivo, que es superar a todos, y excepto una vez que al que ya habíamos superado no lo hemos superado, 5 partidos y hemos perdido uno, y eso nos ha dado el paso. A partir de ahí se puede crecer más y, de verdad, cuando juguemos con los equipos de Liga B, de Liga A, me diréis, oye, pues falta esto, falta otro. Pero ahora no podemos hablar de un equipo compitiendo con equipos de Liga B, que penséis que va a ser el mismo que fue contra equipos de Liga A, porque no va a ser el mismo. Vais a ver un salvado completamente diferente, porque es que la competición no va a existir, porque los partidos nos van a pedir otras cosas y porque ya hemos jugado contra rivales de entidad en este año y hemos dado un rendimiento interesante quedándonos por debajo en los partidos que hemos perdido y empatándonos que hemos empatado. Así que vamos a ser pacientes, disfrutad del éxito. Cuando llegamos aquí me decíais que no se ganaba. Yo tenía confianza. Quizás a vosotros, pues esta vez como el perrillo paleado, ¿no?, que piensa que le van a... No, no, confiad y con fe y trabajo las cosas se consiguen. Vamos a disfrutar de esto. Tenemos meses por delante en el campeonato de Liga, de preparación por nuestra parte en Sibencio para que cuando llegue el mes de enero esta selección sea un poquito más de lo que es ahora y que tengamos un año 2025 para disfrutar, que yo creo que os lo merecéis todos y ahora yo me incluyo como salvadoreño que me siento a doce. Francisco Torres. ¿Qué tal, profe? Felicidades por la victoria, por el pase a la Liga A y a la Copa Oro. Enhorabuena. Profe, en estos dos partidos vimos algo diferente a lo que se vio en las fechas pasadas con, por ejemplo, la ejecución de los tiros libres, de los tiros de esquina y sobre todo el planteamiento de poner a dos hombres abiertos en la parte de adelante. Y mucho se dice de que los jugadores hablaron con usted en varias ocasiones para pedirle ciertos cambios en el planteamiento. ¿Esta autocrítica vino de parte del futbolista, vino de parte de su cuerpo técnico? Es un conjunto del cual podemos decir que ha beneficiado el funcionamiento de la selección notablemente. Me alegra que vierais eso porque el otro día me lo comentabais y sin embargo no hablamos de fútbol, de variantes tácticas. No sé si recordáis que desde que yo llegué aquí hemos trabajado sobre dos sistemas sobre un sistema de 3-5-2 con una variante 3-4-3 que es la que hemos mostrado ahora. Cuando llegué yo valoraba que prescindiera extremos interesantes como hay en el país podía ser un crimen, ¿no? Teniendo buenos futbolistas en ese lado o sin embargo quería fortalecer tanto el centro del campo potenciando un centro del campo con tres futbolistas y una línea de tres que con el equilibrio de los laterales se convirtiera en cuatro en la presión y que nos permitiera estar protegidos tras pérdida. La selección era una selección muy vulnerable tras pérdida en el contraataque porque estaba muy expuesto, jugaba muy abierto los dos centrales casi casi en la línea de banda con el portero muy abierto y eso provocaba que cualquier pérdida por el centro fuera una ocasión de gol. Ese fue el principal objetivo del mes de enero empezar a establecer una forma de trabajar con una línea de tres que me permitiera tener protestina en la salida en ataque esa posible pérdida e ir progresando teniendo ese equilibrio del lateral opuesto para que nunca hubiera menos de cuatro más uno en caso de una pérdida en caso de posible pérdida. Sobre eso fuimos entrenando todas las semanas de entrenamiento y eso os lo puedo enseñar si queréis y no preguntar a los chicos un equipo jugaba en 3-5-2 contra un equipo en 3-4-3 3-5-2, 3-4-3 3-5-2, 3-4-3 y sobre eso fuimos creciendo. Es cierto que no lo hemos utilizado tanto nos encontramos con rivales como Costa Rica como Argentina como Honduras que son netamente superiores ahora mismo en categoría nos tendremos que ganar de estar ellos pero ahora mismo eran superiores y quizás nos vamos casi a un 5-4-1 en lugar de un 5-3-2 y sobre eso hemos ido evolucionando. Con los chicos hablamos de fútbol desde el día 1 hasta el día 10 y la opinión de ellos es fundamental porque igual que te digo que son trabajadores profesionales que vienen y lo dan todo en cada entrenamiento tienes que ver cómo acaban cada entrenamiento el otro día se fueron a dormir a las 9 de la noche no podían más cuidan a los niños los mayores dan todo y cuando tienen que hablar tienen las puertas abiertas porque tenemos una relación excepcional desde el primer día con lo cual todas las cosas que ellos me van diciendo yo las voy asumiendo esto es una esto es una convivencia continua yo apunto las cosas que me dicen les doy las cosas donde se sienten más cómodos en algunas cosas estamos más o menos de acuerdo en otras llegamos a un punto de cohesión muy rápido en otras ellos son profesionales y aceptan lo que nadie nadie puso en cuestión ningún sistema cuando llegué porque evidentemente están acostumbrados a trabajar con muchos sistemas diferentes así que todo eso ha generado esto y el equipo seguirá evolucionando y seguramente podréis ver otras cosas dependiendo del nivel que nosotros mostremos y de los rivales a los que nos enfrentemos y estoy yo soy un loco de trabajo estoy loco por meter cosas pero hay que hacerlas poco a poco porque es muy difícil trabajar un sistema en tres días y ha funcionado bien me alegro pero no ha funcionado porque estéis tres días trabajando llevamos un año con el 3-5-2 y el 3-4-3 última pregunta Ricardo Medendez buenas noches David hola Ricardo enhorabuena también por la invitación enhorabuena a ti también ya le preguntaron por los jugadores que pues no mostraron perdón que el público no les abuchó yo le quiero preguntar por el más aplaudido de la noche Nathan Ordaz su valoración del partido de él y si esos cambios de Nathan moviéndose más libre es nace de él o es una indicación suya sabéis que no me gusta hacer valoraciones individuales pienso que no es justo ¿vale? Nezan viene de un equipo hablamos otro día que juega en un sistema similar en un 3-4-3 durante la temporada juega también en 4-3-3 y está muy acostumbrado a jugar en en esas posiciones en banda por la libertad que que él siente jugando en cualquiera de los dos lados a mí no me importa siempre tenemos una posición de partida y por ejemplo teníamos un lateral izquierdo bastante duro que no sé si lo conocéis pero también tiene pasado en el Arsenal en Champions es un jugador que ahora está jugando en Suecia pero que tiene nivel y por sus características hemos empezado jugando a pierna cambiada porque podía ser interesante ya que jugar por dentro le hacía más daño a él luego hemos ido modificando las posiciones pero si bien de partida era importante estar abiertos si había desdoblamientos entre lateral y extremo podía ser interesante que se metiera por dentro así que eso ha pasado también con Santos ha pasado con con Francis ha pasado con Rafa ya habéis visto la movilidad que tiene que es un puesto muy similar al que juega en su club y que permite que el lateral ocupe un espacio que él abandona para generar situaciones dos contra uno eso te puedo decir un poco para también hablar de esas posiciones que hemos mostrado en algunos otros partidos pero que quizás aquí han sido mucho más destacables o destacadas porque hemos sido muy dominadores de los partidos hemos tenido muchas situaciones en campo contrario de posesiones que nos han permitido el balón de lado a lado y no solo estar esperando como podía haber pasado en los partidos que jugamos en su momento contra Honduras por ejemplo donde el sistema era el mismo y sin embargo estuvimos mucho más sometidos por el rival y no se notó tanto y no se notó tanto